Un hombre en primera viene para la goma barrica la brisa Tremendos tiros de vuelta arriba, compadre Que tiro de vuelta el río al certero, en la misma mojadilla lo puso Tirándole perdido en la tempestad de la vida Por poquito señores Bailin se quedó en el box, si no es para la pelota, por poco lo golpea Un momento importante para Bradley, tiene dos strikes, una bola en su cuenta El bateador, hombre en segunda Swing perdido Bueno ahora tenía dos, tiene dos strikes el bateador Tiene dos bolas, dos strikes, hay dos aos Bradley en el box, hombre en segunda Lo pierde Aníbal Osorio entra a conversar con Bradley Decirle que debe cuidar este jugador ¡Bailin que solo se han envasado los tres hombres por base por bola! ¡Bailin que solo se han envasado los tres hombres por base por bola! ¡Bailin que solo se han podido conectar con Bradley ¡Bailin que solo se han envasado los tres hombres por base por base por base por base! déjalo, déjalo, déjalo no es resistente no es resistente Me lo he cansado a la pierna. Bueno sabes, fácil finalmente brailing. En su quinta entrada se le han envasado tres hombres nada más. Lo que significa que de 15 hombres ha retirado 12 hombres.